Hablamos de la situación de las finanzas del gobierno federal, que les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, está bien el gobierno federal, va a cerrar bien el gobierno, hablamos de temas de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y también del presupuesto para el próximo año. El presupuesto para el próximo año se está considerando 3% de déficit, que es algo que acepta cualquier gobierno. Tampoco estamos programando un endeudamiento importante, es decir, prácticamente más bien los propios vencimientos que vienen, las amortizaciones, etc. Se está revisando esa parte del posible, de cuánto podría soportar el presupuesto en términos de una relación razonable con el PIB, pero por el momento, sin considerar eso, estamos destinando suficientes recursos para el proyecto de los trenes, suficientes recursos para proyectos de agua, recursos también para los programas sociales actuales y los programas sociales nuevos, que en total todos son alrededor de 300 mil millones de pesos, que como se terminan las grandes inversiones de este año, se pueden reorientar a las nuevas inversiones, además de, pues obviamente, el propio funcionamiento del gobierno. Entonces, el gobierno federal tiene finanzas sanas, el gobierno de México, y estamos ya programando el presupuesto para el próximo año. Por ser un año de cambio de gobierno, se entrega en noviembre al Congreso de la Unión, junto con su propia ley de ingresos para poder ser aprobado, es decir, el paquete que se llama del 2025. Entonces, ya los detalles, pues ya se los podremos plantear, o el propio secretario los podrá plantear ya, pues que iniciemos ya nuestro gobierno. Doctora, ¿estos 300 mil millones de pesos es de los programas sociales o a qué se refiere? No, ahí estarían programas sociales y presupuesto de inversión para los nuevos trenes, es decir, es lo mínimo indispensable que se requeriría, y hay suficiente espacio en el presupuesto para poderlo reorientar. La prioridad serían los programas sociales, y en este apartado, ¿qué presupuesto tendría planteado, doctora? Lo habíamos planteado el presupuesto del próximo año, si quieren después les doy los datos exactos, el presupuesto del próximo año en términos de los programas sociales actuales, o los programas de bienestar actuales, más son cerca de poco más de 50 mil millones de pesos de los nuevos programas sociales, mujeres de 60 a 64, y becas de niños de secundaria o adolescentes de secundaria, además de presupuesto de inversión, tanto en agua como algo de movilidad, y además el presupuesto de los trenes, que sería nuestra obra fundamental, y vivienda, porque una parte es Infonavit y otra parte es vivienda popular que construiríamos a partir de ese dato. Rápidamente, ¿ya no incluiría entonces en este apartado el programa que presentó ayer de los adultos mayores de salud? No, también, también ahí está incluido. Sí, pero hay mucho que se puede, no requiere muchísimo más presupuesto, estamos buscando, a lo mejor hay contratación principalmente de enfermeras auxiliares, pero ya lo estaríamos planteando, no requiere grandes montos. Y rápido, el 3% de déficit que pretende adquirir para el próximo año, ¿se mantendría un promedio similar en el sexenio? Había mencionado que este año, por ejemplo, en el actual gobierno, Sí, el gobierno va a cerrar bien, ya obviamente le toca informarlo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Hacienda, pero va a cerrar bien el presupuesto y para el próximo año es un presupuesto razonable y que guarde todas las indicadores macroeconómicos, que no genere ningún riesgo, evidentemente, ni mayores déficits presupuestales, y que al mismo tiempo haya obra pública que genere empleo. ¿Se puso sobre la mesa la posibilidad de nuevos impuestos para el país? No, no va a haber nuevos impuestos. Gracias.